De Mañana Antes de iniciar con mi tema Hoy es viernes Y los viernes nosotros siempre traemos temas Ni te casas ni te embarques Si Por eso me ven como un t-shirt Porque los viernes nosotros hemos entendido Que ya el dominicano Entra en una fase de Si se quiere de fin de semana Y cambia el estilo Y esto sirve como Como que dice el pueblo Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Entonces que es lo que nosotros hacemos Hacemos este ejercicio de relajación Para ir descansando mentalmente En nuestro cuerpo y descargarnos un poquitito Del trabajo Hágalo Haga algún tipo de actividad diferente Comienza a hacerla los viernes Para que su mente Se ponga en fin de semana Y por lo menos se reinicie Con relación a Al trabajo de la semana Cuando se hablaba ahorita De la parte histórica A veces nosotros le faltamos a la verdad Cuando venimos a justificar Mira, me utilizaron una campaña sucia Atención a los PRDistas y a los PRMistas Atención a los PRDistas y a los PRMistas Y no solamente al pueblo dominicano Atención a esto que voy a decir He escuchado que mira Que a Leonel le trajeron a Quirino Que a la magistrada fulana y tal Señores, pero Y lo que le hicieron aquí A uno de los líderes más grandes Que ha dado República Dominicana El doctor José Francisco Peña Gómez Ustedes se olvidaron de esa vaina En aquellos años 90 y 96 Imposible de olvidarse de eso Ustedes se olvidaron de que A Peña Gómez Por el color de la noche Siendo un dominicano luchador Por los intereses de nuestra tierra Lo acusaron de haitiano Lo acusaron de narcotraficante Lo acusaron de brujo Se olvidaron ya de eso O sea, ustedes no se acuerdan De esa campaña sucia Que nosotros vimos en la televisión Y que los medios de comunicación Se prestaron a esa vaina Para dañarle la imagen A un ser humano Porque la política no puede llegar a tanto Porque yo no estoy de acuerdo Con la campaña sucia No debe ser así Y por eso no estoy de acuerdo Con que se utilicen esos términos despectivos Que si aquello Que si es bruto No olvídese de esa vaina Eso no es lo que importa Pero PENCO no es despectivo Pero importa Importa Que un candidato No tenga Mira, un candidato a la presidencia Debe ser un tipo Que tenga una visión clara De qué país va Qué país va a gobernar Y qué necesita ese país Para seguir avanzando Si tú te vas a Brasil Si te vas a Brasil Y te das cuenta Por ejemplo Con Lula da Silva ¿Qué era Lula da Silva? Un minero Pero vete a Uruguay Pero tenía visión Pero vete a Uruguay Tenía visión de su país Y tenía un norte Por dónde seguir Y los resultados están ahí Oye esto, amado El hecho de que una gente No tenga la oratoria Que tiene, por ejemplo O que tuvo Joaquín Balaguer Brillante Como escritor Para mí Como escritor Y como orador Brillante Creo que uno ha pasado En la República Dominicana Un hombre más En el sentido de la oratoria Más brillante No, no Hay mejores que él Él es muy bueno Pero hay mejores que él Leonel Fernández Brillante A mí me encantan Los discursos de Leonel Fernández Y como él Arturo Logroño Era excelente Y el mismo Peña Valle Excelente orador Por ejemplo El mismo Peña Gómez También Grandes oradores Pero no significa eso Que todos van a tener Esa virtud Porque hay diferentes tipos De inteligencia La psicología Ya lo ha establecido Entonces Quería referirme a eso Señores No nos olvidemos O sea No podemos nosotros Querer en esta ocasión Venir Ay A ponernos como víctima De lo que ayer Fuimos partícipes Ahora somos Víctimas de lo que ayer Fuimos victimarios Y aquí todo el mundo Y eso está ahí en internet Señores Eso es lo importante De la apertura Del internet Que usted puede ir Y ver lo que se hizo aquí El discurso de Balaguer Con el frente patriótico Levantándole la mano A Leonel Era Ya esto no es una cuestión Política Es una cuestión patriótica Diciéndole al pueblo Dominicano Que Peña Gómez Era haitiano Y que no podíamos Ponerle en mano De él El país Incluso lo dijo Que no podemos poner En nuestro país En mano de gente Que no son verdadero Dominicano Se olvidaron Ustedes de esa vaina Oye Todo el que está En la política Se olvidó el PRM De esa vaina Que estos que son Seguidores El PRM Que son seguidores Que su luz Ha seguido Debe ser José Francisco Peñaló Cuando madure Se olvidaron de esa vaina Cuando tenga Cinco o seis años más Yo quisiera escuchar Ese mismo tema Pero con la madurez De seis años más El que está en la política Sabe Que las debilidades Que pueda tener Se las van a sacar A relucir Porque Oye La política es una guerra Una guerra Y la guerra Nunca es limpia La guerra nunca es limpia Y hay otra cosa En la política Por eso es que tú No puedes agredir En política Porque cuando tú agredes Porque esto no es personal Yo no puedo decir Por ejemplo Que Leonel Aquí es un ladrón Ni un corrupto Yo no puedo utilizar eso Que no represente el cambio Eso es lo que yo he dicho Y me han querido sacar De conflicto Pero bien Otra cosa en la política Tú no te puedes aferrar Al pasado Tú no te puedes aferrar A diferencias del pasado No a diferencias Para tú Cerrar las posibilidades A grandes entendimientos En el presente Olvidémonos 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 De nuestra historia Él dijo Oye Enterremos nuestra historia Para no saber Los pasos Él dijo Él dijo hace un momento Que el tipo más brillante Que ha habido en este país Es Balaguer Uno de los más brillantes Mira ¿Sabes lo que decía Balaguer? En la oratoria Óyeme Óyeme Escuchar a Balaguer Cuando daba esos discursos Ponía a temblar al país Igual que Peña Gómez Igual que Leonel Hay que decirlo Oye Balaguer decía En política No hay amigos Ni enemigos posibles Porque el amigo de hoy Es el enemigo del mañana Mira Lara Lo que está hablando De Peña De Leonel Fernández Cuando Lara Es un peledeísta Bueno Yo desde que lo conozco Lo conozco como peledeísta Pero escúchame Oye No hay amigos Ni enemigos posibles Oye A lo que yo me refiero Hay aliados o no Miren señores A lo que yo me he referido Y quiero que Que no me saquen de contexto Es A que tú no puedes venderte hoy Como una víctima De lo que ayer tú fuiste El verdugo O sea Leonel El PLD El partido reformista Acabaron con la imagen En este país De José Francisco Peña Gómez Hay que traer esos videos Porque Peña Gómez tenía debilidad Y las explotaron No fue que acabaron con la imagen Se fueron a la parte humana Óyeme Ni siquiera se fueron a la parte política Óyeme Lo acusaron Oye De Leonel se dijo Óyeme De Leonel se dijo En este país Que era hijo de Juan Marichal Y lo afirmaron Y lo aseguraron Óyeme Alegando que su mamá Que su mamá Había negado Esa paternidad Bueno Todo lo que eso implica Todo eso se dijo Mira lo que son Lo que son La política es así El que no quiere Que eso le pase Que no se mete en la política Exacto Porque sabe Pero mira como él lo dice Sus debilidades El que no quiera Que eso le pase Entonces que no se mete En ese libro Que es lo que está gritando Leonel ahora Y su grupo Cuando ellos mismos Hicieron eso Y lo apañaron En el 96 Aquí le bajaron el piso Leonel es un político Profesional Yo me acuerdo De esos anuncios De que decían Que Peña Gómez Era un brujo Si pero eso no es malo Cuanta sucienza Cuanto odio A Peña Gómez Le sacaron su negritud Hicieron que ese hombre Se muriera Coño lo mataron No eso no fue Lo mataron prácticamente Lo que mataron a Peña Gómez Fueron su propio compañero Son víctimas Lo que mataron a Peña Gómez Fueron su propio compañero Eh miren señores Miren señores De mañana Lo que mataron